¿Qué son las estructuras que la ciudad no debe perder? Si ya perdimos unas cosas y hay lamentos por ello, como los teatros de los que hemos hablado, esto yo creo que ya no se va a perder, con la mentalidad que hay ahora de conservar ciertas estructuras que hacen parte fundamental de la historia nuestra. Esto tiene un patio o una plazoleta central, en esa plazoleta central hay una fuente que fue importada del Parque Bolívar. Resolvieron poner a Bolívar allá. Acuérdate que en todas partes de Colombia hay un Parque Bolívar. Hay un Parque Bolívar, sí. Y hay diferentes monumentos del Libertador. Entonces, los parques cuando esto era un pueblo, tenía su fuente, como buen parque de pueblo. Esa fuente, pues hay una réplica, no sabemos cuál es réplica de cuál. Sí, así es. Si la de aquí es de Santa Fe de Antioquia o la de Santa Fe de Antioquia, debe ser, es decir, la de aquí debe ser réplica de la de Santa Fe de Antioquia, donde está don Juan del Corral. Esos son los mitos fundacionales. Y es que mira que es monumental. Pues es la fuente. Hermosa. Es la fuente. Claro, así es la de Santa Fe, que detrás o adelante está don... Juan del Corral, ¿no? Juan del Corral. Juan del Corral, Juan del Corral. Que entre otras cosas a la calle. Juan del Corral es una avenida que está aquí. Es una calle que está acá. Que da frente al hospital, llama la avenida Juan del Corral. Es que yo la parque si te acordabas. Dada la precariedad de la época, la gente iba a los hospitales, básicamente era morirse, no aliviarse. Pues porque la medicina tampoco estaba muy desarrollada. Y no había la medicina preventiva que hay hoy en día. Entonces cuando usted ya estaba en las últimas, iba a un hospital, allá se moría y allá se encargaban de usted. Entonces la idea era hacer un hospital como los que existían en Europa, que había hospitales de guerra y hospitales de caridad y hospitales para gente con dinero. Era reunir como todo en uno. El San Vicente fue algún tiempo un hospital de guerra. Lo que pasa es que la policlínica, por Dios, y a los que han trabajado ahí les ha tocado unas épocas muy difíciles. Horrorosas. ¿Cómo le parece a finales de los 80, como se puso esto aquí a principios de los 90? Todos los heridos, muertos y combatientes de aquella guerra absurda que vivimos venían a parar aquí a la policlínica. Es más, en la policlínica se vivieron muchos eventos dramáticos porque la guerra la seguían adentro. Entonces venían muchos heridos, gente venía aquí a armar su balacera. Incluso las personas que estaban internas, muchas veces hubo actos de violencia dentro del hospital. Y venía uno y encontraba las filas de heridos en los pasillos porque no había dónde alojarlos. La cosa se puso muy difícil. Hay una historia específica, la cuento así rápido, de dos pelados que llegaron con un herido. El herido estaba botando sangre por todas partes y le dijeron al médico, bueno, hay que salvarlo, y si no lo salva, el que muere es usted, algo así, ¿cierto? Sí, revólver en mano. Exacto. Y el médico hizo lo que pudo, con miedo, pero se concentró en su conocimiento médico y bueno, le puso, le hizo al muchacho lo que había que hacerle, pero al muchacho había que tenerlo ahí. No, los otros dos dijeron, no, es que nos vamos con él y se lo llevaron. Y saliendo del hospital, de la policlínica, llegaron en una moto otros dos y acabaron con los tres. Yo lo recuerdo cuando era reportero del diario El Mundo, de Caracol Radio y RCN Radio, nosotros hacíamos listas de personas que se morían aquí en la policlínica, ¿cierto? Llevábamos a la policlínica, la policlínica era fuente de información permanente de nosotros. Por fortuna Medellín superó esas épocas, pues hoy es muy distinto. ¿Qué tal que no? Eso lo que dice es que el hospital ha estado abierto y dispuesto a lo que la ciudad necesita. ¿Qué era el objetivo cuando se fundó? Cuando se fundó, eso fue lo que pensó. Que recibieran a todas las personas, los hijos de Antioquia, esa frase tan bonita, los hijos de Antioquia los recibieran acá en el hospital. Ese fue el propósito de don Alejandro Echavarri.